El éxito está compuesto de un 90% de esfuerzo, un 5% de talento y un 5% de originalidad. Si el éxito llega así, os animo a preparar y trabajar de forma minuciosa cada una de las sesiones del máster. Aprovechad todos y cada uno de los recursos que estén a vuestro alcance para el estudio. Avolcaos en cada una de las oportunidades que tengáis para entrar en contacto con empresas y profesionales. Y por último, hay que recordar que la espera para encontrar recompensa a tanto esfuerzo podrá hacerse muy larga, pero al final merecerá la pena. Hay que aprender de la crisis para ser más competitivos. Es decir, aprender de los errores. Y esto es una máxima muy importante para el emprendedor. Es decir, si uno se equivoca, corrige y empieza. En un momento en que la sociedad económica está primando el tener por encima del ser, en EUD pensamos que no es mejor persona el que más tiene y atesora, sino el que resulta más útil para los demás. Por tanto, que el brillo que os deslumbre sea el brillo interior de esas personas y no el oro que les rodea. Aprovechad bien el año, aprended y disfrutad. Tenéis por delante un año lleno de retos. No lo dejéis escapar. Para hacer que UDE, que seremos todos dentro de un año, sea mucho más grande. ¡Gracias!